Con el paso de los meses, se han visto diferentes situaciones con respecto al caso del toque de queda, desde peleas y golpes hasta la propagación del mismo virus. Esta medida que sorprendió y molestó a muchas personas, la cual los primeros días fue vista por alta en el sentido que nadie la respetaba. Bueno, seamos sinceros, aún muchos no respetan el toque de queda hasta el día de hoy, lo que sí es que nos entretuvieron. Veamos los videos más virales del toque de queda. ¡Vamos a correr, a correr, a correr! Oh, wow. Tocke la 27, activo, mamá. Qué, Abraham? Estamos buscando a todos ellos, ma. Pa' darle problemas a ver no bultos. A ver, no, no, madre, ¿le cuarentena de qué, mamá? A la 27, activo, coche. Vamos a tragar, con toque deMIN. ¡Hoy, que se destroza! ¡Gracios, mamá! ¡Gracios! subiendo por la ventana pero detrás de todo esto hay algo más que nos pueda sorprender este fin de año bueno esa pregunta se las dejo a ustedes